Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. Y luego tengo eso, siempre tengo un intento de tener un breacher, que suele ser David, Enrique también le gusta breachear, aunque también Enrique hace más rol de support, como predictor. O por ejemplo cuando juego con Sarah Kawaii, Sarah Kawaii también breachea mucho, le gusta mucho breachear o ser support. Yo creo que hay que buscar un poco eso, dos support, dos fraggers y un polivalente, yo creo que está claro. Y si ya está, si, si que no tiene más. Obviamente que alguno puede jugar sus cosas, ¿no? Ya hay veces que frageo, ahora por ejemplo a Sarah's Breacher, o sea. Está electrificado, ¿eh? Sí. Tenéis piñatas y la pesca. ¡Eh, eh! Hostia. Todo está, predictor, por favor. No, no lo metan, no lo metan. No, tenéis una arriba. Hostia. Me he volado, da. Está el bandit. También, es que me cago en la puta. Sube rápido ahí. Está en office. Y la no mate esa es mejor que la metas dentro, pero bueno, está bien. Es que la que? Que la metas dentro, en la pasarela como tal. Pero me he cargado ya el de pasarela, así que te voy a... Ah, eso es. Me llevé a uno. ¡Ay, me llevé al hacker! Me he matado al hacker. Vamos, ahí. Para que luego digas. Le he perdido. Yo soy pingabús, a lo que te roten. Tú solías jugar, supo. Lo que pasa es que hasta es que el ping es imposible, tío. Que juegues estos rangos que jugamos ahora con tu ping. Es imposible. Que puedas hacer algo. Posible, imposible. ¡Uh! ¡Ve, wallbang! ¡Ah, sapotruco, sapotruco! ¡Sapotruco! Sí, tío, míralo el pobre. Aguanta, aguanta, te droneo, que te chola. Por favore. ¡Eh, uno abajo, uno abajo, tío! ¡Uno abajo, tío! ¿No, dónde? Abajo, el llave. El cargado, el cargado. Le he cao, le he cao un desastre. Traete las piñas, David. Cuidado la ventana, eh. Ahí clima, la ventana. ¡Uy, uy, uy! Lo tengo debajo. Muerto uno. Tienes otro debajo, eh. No sé, o sea. Dejo dron aquí, eh, Sandy. Tenéis uno abajo, eh. Solo tenéis uno en punto. Pues métete a plantar. Que alguien pilla a ser. David, pilla a ser. Métete a plantar el tirón. Tiro humo, ¿vale? De futruco. De futruco, de futruco. Dale. Mira cómo entra. Por favor. De futruco. Estoy bien. Se ha ido el de abajo. Han anunciado. ¿Pasillo? Pobre gente. Me ha dejado dron por ahí. Me ha pegado, tío. Está en A de vida. Joder. ¿Se lo han cargado? El cargadillo está en L. 20 de vida. ¿Soy yo? Se lo pego abajo. Lo quito que es otras cosas. Es otra cosa, maldito, pesado. ¿Te imaginas? Está en Ciro de mierda, tal, en el mensaje. Sí, maldito, Ciro. No creamos este personaje para que lo gastes. Hemos pasado horas diseñando personajes para que tú solo toques este pringado. No, no, pillalo, pillalo. Sí, sí, no, no. Sí, sí, puede ser. ¿Qué tal vil? ¿Se ha petado? ¿Se ha petado el chat? No, no habla nadie. ¿Se ha petado el chat o no habla nadie? No habla nadie, no habla nadie. Sí, sí, lo pego. Lo ha petado. A ver si me ha petado el otro. ¿Es ese cuatro vídeo mágico de nuevo? A ver, desde la cajita. Tengo humo, si lo veis claro, ejecrito. Uno en las taquillas, en las taquillas. Ya lo he muerto. ¡Cojones, tío! ¡Qué mucha puta! A mí de pequeño, yo tenía una pequeña. Tiene una trip, no, por para ver. Me encantaba el sonido del... Vale, es que, tío, este juego, de verdad... No puedo recoger mi C4, tío. ¿No puedes recogerlo? Ahí, se te ha quedado la mitad. A ver, espera, espera. Ahí, quizás hay una recupada. Se me ha quedado medio hundido, mira. Que todos los días me pasa algo en este juego. Todos los días, tío. Sí, tío, es mega retraso. ¡Escabad, excavat! ¡Escabamos! ¡Cuidado, eh! No podemos romper el fósil. Tiene millones de años en nuestra antigüedad. Con delicadeza. Sacado el cepillo. ¡Ahí, resgatado! ¡Bien! ¡Resgatado! Lo has excavado, tío. Y ya se ganamos con esta equipo. Ya tiene vídeo para YouTube, ya. Sí, sí, tal cual. Tengo vídeo y miniatura. ¿Dónde pongo bote? Mira, pongo... Bueno, una tweet, no, pues no sé. Es que depende del género que te guste, tío. ¡Uy, escudo! ¡Ataque trasero, escudo! ¡Ataque trasero con Monty, escudo! Vale. Solo oído. Blackbird, ventana de... Le he roto el escudo. Lo tienes en la ventana, amigo. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No! ¡Muera otro! ¡Ah! ¡Mucha gente ahí, tío! Vale. Puede que fuese Monty, sí. Esa era Monty. La secuela, la secuela por atrás. ¡No! La cola. La bris de siempre. ¡No! ¡Sí! ¡Está bien, está bien! ¡Qué bonito! Voy pa' allá. Es que, a ver, es hacker. Pero yo quiero pensar que no es hacker porque ya le hemos ganado. Y le vamos a volver a ganar. Y no quiero que me soplen 80 puntazos. Pero es que me va la sopa. Porque yo solo gano contra hacker. Vale, pero ahí te vamos pa' allá. Está electrificado, David. Vente pa' acá. Tira un humo ahí. El, el, el... Yo tengo humos. ¿Dónde lo tiro? El hacker en pasillo, eh. 90 y larga. O un dron o algo. Ah, se me ha olvidado pillar. Buah, pues entonces necesitamos el dron. Eso está electrificado. Desde abajo o algo. ¡Y cuatro! Espera, 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 espera. Vale, voy desde abajo. Voy desde abajo. Hay una oficina. Necesito cobertura. Hay una oficina. Dale, Sola. Dale por el pasillo principal. Me ha picao la ventana. Está pegado la ventana, Proyecto. Está pegado la ventana. Lo tengo, lo tengo. Pinqueadme, pinqueadme. ¿Dónde es? Voy, voy. Es una batería. Ah, poned el pin. Aquí. Está más o menos ahí. Donde cuatro mejor. Donde cuatro. ¿No se ha roto? No. Rota. Genial. Abro. Tiro uno mío. Abajo la ela. Abro algo más. Mi igual está bien así. Ahí está bien ahí. Pero porque está el de la chela de abajo. ¿Por qué el humo se ha caído a la planta de abajo? Porque este juego está tan putamente bubeado, tío. Podemos entrar a plantar, ¿eh? Voy, 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 voy para allá. O sea, pu... ¿Está? 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 ¿Está el suelo roto, tío? Se me ha caído el humo por ahí, ¿en serio, tronco? Soy un desgraciado. Ando, 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 traqueando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, pues sí, Diego. Trabajo de los hackers. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?